ok mi gente muy buenos días vamos para el selfie por para hoy 22 de febrero del 2021 rápidamente que está pasando en la camarita de ho ok mi gente más bastante 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 enfermo de lo peorcito que hemos visto en los últimos días miren qué confundido se ve ese mal mucho mucho viento y horas bien pequeñas entre los dos y tres piezas y a tiempo no se veía tan feo vamos a ver qué está pasando ok tenemos un sueldo 0.9 metros a 8 segundos del este uno de 1.2 metros a 5 segundos del este noreste y uno de 0.1 metros a 20 segundos de norte noreste guau 20 segundos un montón pero con todo ese revolucion definitivamente no puede estar nada bueno vamos a ver qué están diciendo las boyas vamos a mirar la 41 de 0 49 que yo vi algo por ahí miren lo que dice dice 11 pies a 10 segundos 10 pies a 11 segundos 10 pies a 10 segundos con fuerzas de norte 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 es la fuerza que de las fuerzas que más impacta puerto rico norte 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 9 pies 11 segundos al parecer al parecer las horas van a estar subiendo en las próximas horas hay que estar bien pendiente pero todavía de esto que estamos viendo nada se ha reflejado en la 41 0 43 podemos esperar que esto se esté reflejando en esa olla básicamente a las 6 de la tarde del día de hoy deben estar estar entrando estas lecturas a la 41 0 43 a la 41 0 43 así que vendrían estando llegando a puerto rico en el día de mañana mañana pero hay que ver primero si llegan a la 41 0 43 están bastante consistentes estas lecturas así que es muy posible que lleguen a la 41 0 43 vamos a estar bien pendiente durante el día de hoy y mañana ahora mismo ahora mismo la 41 0 43 no está recibiendo ningún tipo de lectura de esa todavía la 41 43 41 0 43 sigue bajo la influencia de esa fuerza del este este sureste lo que significa que esa fuerza ya pasó sobre las aguas de puerto rico no es que viene bajando sino que ya pasó así que hay que ver qué está pasando y cómo se comportan estas voy a en los próximos en las próximas horas a ver si finalmente esas olitas llegan a puerto rico hasta ahora aquí en la 41 0 53 apenas marcando 4.3 pies a 6 segundos 3.9 pies a 5 segundos 3.9 pies a 5 segundos eso es lo que está pasando en hobo eso precisamente esas lecturas en lo que vimos 4.3 a 6 segundos mucho 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 15 nudos 17 nudos hasta 21 nudos son un montón mi gente así que vamos a ver si la 42 08 de casualidad ha subido debido a esos vientos tan fuerte otra vez el sur se afecta bastante con sus vientos pero no 3.0 pies a 7 segundos fuerza del este sureste no teniendo gran impacto en el sur de puerto rico esos vientos hasta el momento así que vamos a estar bien pendiente durante el día de hoy y de mañana para ver qué es lo que está pasando en el mar y si finalmente esas lecturas que se reflejaron en la 41 0 49 llegan a puerto rico y impactan de alguna manera con olas buenas que está un poco difícil debido a que el viento está bien bien fuerte y del noreste y ha estado soplando muchos días y el mar está bien confundido así que habría que ver qué pasa a ver si ese viento finalmente cambia y esa ola finalmente también llegan a puerto rico así que vamos a estar bien pendiente lo que pasa en los próximos dos días así que nada mi gente ese fue el surf report de hoy